Música Se oye el rumbo de Antregoa Que dice así Que llegó y no llegó Llego Traigo lleno a Santa Guadalupe a Santa Traigo lechito Traigo lechito Traigo lechito Traigo lechito Cantú es y no te lo arruin Año, a Sawu Tau a pie traigo a Maga Carreño es Maga que la pución del mar a los prometidos y el menudo para que no me por esa llena se pasa a usted y el menudo para que no meza para que no meza para que no meza ¡Gracias! 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 ¡Gracias!